Dos minutos. Ha llegado el momento. Dos minutos. Para conocer un nuevo campeón. Una nueva leyenda. Cuando ganarlo es todo y el corazón te impulsa. En dos minutos se escribe una nueva historia. Dos minutos bastan para coronar una carrera. El esfuerzo. Una vida. La hazaña no solo es alcanzar la victoria. Es convertirse en leyenda. Los que han probado la miel del triunfo. Los que han demostrado ser los mejores. Los titanes de la pasión están a punto de conocer el nuevo nombre. Que quedará escrito en la historia. El suspensión. La esperanza. La alegría. Componen el ambiente de un momento único e irrepetible. Y las emociones estallan al cruzar la meta. Dos minutos de latidos al compás de los segundos. Acompañan al triunfador. Una nueva leyenda. Ha nacido. Sean bienvenidos a la edición número 70 de la justa hípica con mayor tradición en México. El Longines Handicap de las Américas. La carrera donde el ganador se convierte en leyenda. La carrera donde el ganador se convierte en leyenda. La carrera donde el ganador se convierte en leyenda. La carrera donde el ganador se convierte en leyenda. La carrera donde el ganador se convierte en leyenda. La carrera donde el ganador se convierte en leyenda. La carrera donde el ganador se convierte en leyenda. Gracias.